CHI 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 TU FAROLILL Special weakness CHI 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 TU FAROLILLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Pero, ¿cómo era? Recordé que suelo seas de FAROLILLx CHI 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 TU FAROLILL스트�zzzzzzz Por eso, que eso es lo que mola Mira, ahora vamos más gente No, realmente sí llevamos lo mismo No, hoy vamos más gente que ayer Hoy sí viene gato, mira gato ¿Quieres que se te vea? ¿Quieres que se te vea? No Entonces no aceleréis Bueno, chicos Siguiente día ¿Quién estás jugando al badminton? Y al ballibol He ganado cuatro veces Me han explicado el juego y he ganado cuatro veces Así que Toma Y bueno pues Mañana iremos a la playa Espero Aquí una iglesia bonita Que no la había visto nunca Pero bueno Bueno chicos Despedidme de la ronda ¡Chit chit chit tu farolillo! No 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 ¡Suscríbete al canal! Queda grabado que Abel Lavaplatos Este es Abel y aquí se juega LOL ¿Quién va a dar el piezo? ¿Quién va a dar el piezo? ¿Quién cree que va a ganar? Abel, cuéntame ¿Has de votar por ti, no? Tienes un mínimo de probabilidad ¿Esta parte cuesta? ¿Quién va a dar el piezo? Subtitulado por Jnice corta la verdad lamento no haber grabado más porque grabé los primeros días pero los primeros días pero luego ya como que dejé de grabar y tal así que pues no tendréis mucho vídeo pero bueno pondré a ver si alguna foto que no sacamos nosotros excepto Fanny que tenía por salir y bueno pues sale pero el resto no salen así que nada chicos hasta la próxima chao chao espero que os haya gustado el vídeo y adiós y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.